La estrategia es el miedo. A lo largo de los últimos días hemos observado cómo ha empezado a circular una playera de amenaza directa, amenaza de muerte, a quien se atreva a hablar mal de Andrés Manuel López Obrador. No nos vamos a ir por las ramas, ni nos vamos a ir con medias tintas. Ay, es que a lo mejor es una religión. ¿Qué religión y qué ocho cuartos? Poner a la muerte diciendo cállate y expresando un insulto que un hombre, un verdadero hombre no insulta a López Obrador, eso es una amenaza de muerte a quien le diga algo al presidente. ¿A quién se le ocurrió? No tengo la más remota idea. Pero de que son los seguidores de López Obrador, sí. ¿Y que López Obrador lo sabía? Claro que sí. Y hoy lo dejó completamente claro. ¿Qué es una cortina de humo? También es una cortina de humo. Pero no podemos dejar de lado ese tipo de amenazas. No a empresarios, no a banqueros, no a periodistas, no a comunicadores, no. Es una amenaza a todo aquel que se atreva a escribir narcopresidente AMLO o algún otro tipo, ¿cómo le dicen? Viejo Wang o no sé qué tal, cabecita de pañal. Entonces ese tipo de cosas que aparecen en las redes sociales que él considera como insultos, ah bueno, pues ya hay una respuesta. Aparece el Genaro Villamil, quien es el director del Sistema Público de Radiodifusión, poniéndosela. O sea, ¿cuál duda? Me decían, es que es un fake eso de que apareció en la página de Morena. No, no, no fue un fake. Fue perfectamente bien pensado, perfectamente bien estudiado. Y luego este hombre, ¿tienen alguna duda de que ese es nuestro mensaje a la sociedad? Aguas, si hablan mal de mi presidente, ¿no? Y se ponen la playera de la muerte. Una cosa es la Santa Muerte como una expresión de religiosidad popular muy respetable y otra cosa es una amenaza directa, clara y concreta. Hoy al presidente de la República se le preguntó sobre esto en la conferencia matutina. Yo hubiese esperado que la pregunta hubiera surgido ayer, pero no, no surgió ayer, surgió hoy martes. Y esto fue lo que contestó el presidente mexicano, ya sabe, como siempre le hace, ¿no?, confundiendo o tratando de confundir la gimnasia con la magnesia. Vamos a verlo. Pues no, tengo opinión. Soy muy respetuoso de lo que hacen los ciudadanos. Pues tienen derecho a hacerlo. Es como contradictorio o tiene que ver con la libertad, ¿no?, incluso religiosa. que habla de la muerte, pero es la santa muerte. No nos metamos en eso. Ya tiene tiempo que se resolvió ese asunto en México antes que en cualquier otro país del mundo. Y se llama libertad religiosa. Y tiene que ver con la libertad en general. En este país somos libres de tener la religión que más se apega a nuestra fe y también somos libres para no tener religión. Se encontró muy bien justificando que este asunto es un tema de religiosidad popular. Pero no, no es así, no es así, presidente. Quienes precisamente saben y tienen veneración a la santa muerte, saben que esto no es una veneración a la santa muerte. Es una amenaza clara, ¿no? Es una amenaza clara. Y hay que decirse, al grado de que ni siquiera lo sabía o no quería entrarle, ¿vieron cómo andaba así como que mirando para arriba? Andaba así como que mirando para arriba. A ver, a ver, ¿qué respuesta les doy? Ah, religiosidad popular. Ah, no, eso bien. Cada quien es libre. ¿Libre de amenazar, presidente? Aunque, insisto, esto es una verdadera cortina de humo para que no hablemos de lo mal que le va a ir a Claudia Sheinbaum en el segundo debate, de lo mal que le fue a Clara Brugada en el debate frente a Santiago Taboada, de que no hablemos del agua contaminada, de que no hablemos de los problemas económicos, que precisamente en su tema de las apores ya presionó para que muchos capitales internacionales se vayan de México, presionando el tipo de cambio hasta los 17.50 que está ahora contra los 16.80 que tenía la semana pasada. ¿Quiere que con la playerita esa no se hable de eso? Pues no, tampoco lo van a lograr, ¿no? También estamos hablando precisamente también de ese asunto, de esos temas. Hay una salida de capitales de nuestro país debido a que una señal como la que se envió ayer y desde la semana pasada con el tema de las apores no le genera ningún tipo de seguridad a un inversionista internacional. ¿O usted pondría su dinero en un país donde un gobierno en cualquier momento que se le antoje le pueda quitar sus ahorros, le pueda quitar sus inversiones, se pueda meter a una institución financiera privada para decretar nada más porque se me antoje y porque tienen que pasar esos dineros a la Tesorería de la Federación. ¿Usted cree que eso le da seguridad a inversionistas tanto internacionales como mexicanos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, eso es lo que está ocurriendo y tenemos que informarlo. Pero de eso no habla Andrés Manuel López Obrador. De eso no habla ni hablará, como dijera don Teofilito. Dice Sonia López, ya se descaró cuál fe. Eso es satanismo. Pero ese tipo de cosas le provocan miedo a la gente. Ese tipo de cosas le provocan miedo a la gente. Pero aún así, yo le digo que no lo espanten, que no lo espanten con una playera. Usted salga a votar el próximo 2 de junio. Salga a votar el próximo 2 de junio. Dice Cecil Muñiz Morena, se larga a la chinga. Pues sí, es lo que muchas personas están... Ya lo vimos en las encuestas. Este tipo de pensamiento ya se ve en algunas encuestas. Pero insisto, la mejor y única última encuesta es la del 2 de junio. Dice Leni Soto, esa imagen nada tiene que ver con la religión. Exactamente. Nada tiene que ver. Porque insisto, las personas que de manera muy legítima ven a la muerte como santa y la consideran una religión y le rinden veneración, hasta ellos dirían, eso no tiene nada que ver con la veneración que le tengo a la muerte. Estoy completamente seguro de eso. Fernando Dazán, entonces tenemos el derecho de ejercer la libertad de expresión y llamarlo como se los da la gana. Gracias, cabeza de pañal. Exacto. A eso se expone. Es libertad de expresión, pero si a él no le gusta la libertad de expresión, se enojan si alguien, precisamente la playera, va en ese sentido. no hables mal del presidente, ¿qué es hablar mal? A lo mejor lejos del insulto es decir, ¿saben qué? Dijo esto, pero la realidad es esto, nos mintió. Eso es hablar mal de una persona cuando se le cae en una mentira o en una imprecisión o en una verdad a medias. Eso no es insultar a la gente. Dice Jesús Sánchez, puras payasadas, Diego Cava, el hijo del diablo, Sonia López, viejo adorador de ídolos horribles. Bueno, le digo, pues todo el mundo ya se desató con esto, ¿no? A la gente no le gusta. En un país donde el 80% profesa, y me atrevería a decir 90% si tomamos iglesias tanto católicas como cristianas, creen en algo distinto a la muerte, aunque promovemos la cultura de la vida, pues evidentemente este tipo de cosas saltan. Este tipo de cosas saltan. Evidentemente ya esas fotos, videos y demás han sido borradas de las redes sociales, pero pues el recuerdo y el impacto queda. Para no hablar de ese tipo de temas, para no hablar de ese tipo de temas, el presidente de la República busca desviar la atención y hoy volvió a sacar a su villano favorito. Hoy en la conferencia matutina volvió a sacar a su villano favorito a Genaro García Luna. Hoy dice, fíjense, es que no lo condenan, es que no lo meten a la cárcel, es que seguramente están esperando a que pasen las elecciones. A ver, presidente.